Y vamos ahora a mostrarles la forma como respondió la primera dama Nadine Heredia a través de su cuenta de Twitter. El primer tuit que lanzó Nadine Heredia fue el siguiente. No me extraña, no extraña informe de Rondón sin pruebas, acusa tiempo y dinero perdido de nuestros impuestos al amparo de la inmunidad parlamentaria, dijo Nadine Heredia. Y continúa Nadine Heredia, me pregunto si Rondón, el presidente de esta comisión, encontró alguna offshore o paraíso fiscal donde estarían los más de 3 millones que dice que dispongo. Nada, cero, es la respuesta de la primera dama Nadine Heredia a los resultados de la investigación que se realiza en el Congreso. Si es bueno, vamos.